Gracias Carlos y buenas noches a todos, buenas noches profe, hermano, bueno que están en servicio. Buenas noches, hermano. Profe, hoy, ¿qué análisis hace del partido del día de hoy? ¿Qué tan valioso o no valioso, vamos a decirlo, porque se pierden dos puntos en casa? La fortaleza en casa siempre de Santos ha sido muy fuerte y hoy pierde otra vez otros dos puntos. Bueno, no la unidad es que no tuvimos los ejecutos ofensivos, sobre todas las cosas que hubieran deseado. Un partido muy trabado, muy parejo, un partido de precisión, a pesar de que tuvimos unos cuantos delanteros. Bueno, también era un partido muy peligroso para nosotros, porque habíamos jugado de allí casi unos días, con un bajo de destino antes, con un mucho porcentaje de humedad que tuvimos los datos muy grandes de los jugadores. Tratamos de diversificar a los futbolistas, apuntamente con los que tenemos mencionados, que nos achican un poco las posibilidades. Pero bueno, tratamos de diversificar a los futbolistas para que no nos faltara intensidad y ritmo, pero realmente tuvimos muy imprecisos y nos costó tener peligro, por más que seguramente se hubieran movido a la 12, que fue muy clara, un partido seguro y abierto. Pero la realidad es que nos mostramos bastante sólidos en defensa, y no me gustó demasiado ofensivo ahí, nos faltó claridad, nos faltó más chispa, y más profundidad para generar el peligro a llegarnos. Adelante, Luis Jiménez. Adelante, Marcelino Fernández. Guillermo, buenas noches, Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN. ¿Tienes otro partido a mitad de semana? ¿Cómo dosificar nuevamente después del viaje a este partido? ¿Cuál es el plan que tienes para el partido de mitad de semana? ¿Y con qué jugadores podrías contar ya para enfrentar a la plaza? Bueno, seguramente vamos a contar con el mismo plan territorial. No creo que podamos sumar a ninguno. Y, bueno, quizás al mismo que dejamos descansar hoy, queremos participación, pero no nos queremos apresurar. Le queremos dar su recuperación. Y como están para el miércoles, que va a ser tan duro como fue hoy, repito, por lo que se dice que estamos sufriendo un poco nosotros. Y se volvió por los chicas que tenemos en campaña, con unos producciones de futbolismo que no están a disposición. Pero, obviamente, no nos harían otro tipo de variantes para reflejar el requisito. Pero, bueno, no lo tenemos y tenemos que afrontar esta realidad que estamos viviendo. Así que, como le dije a los futbolistas, la entrega fue excelente de todo. No hay nada que decir. Tenemos que mejorar, sobre todo, los circuitos ofensivos. Y, bueno, al final de buscar el partido, el muero de lo que pasa es que todas las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Buenas noches, profe. Buenas noches. De Pasión Fútbol, desde acá de Guadalajara. Buenas noches. ¿Qué debe mejorar el equipo para el partido que tienen contra la clase a mitad de semana? ¿Qué debe como mejoras para poder encargar este partido? El circuito es ofensivo. Hoy no tuvimos claridad. Quizás, pero, repito, una de las causas puede ser el desgaste, el viaje, después del partido no venimos, llegamos a las 6 de la mañana, poca recuperación. Y cuando el futbolista no está en su punitivo, porque está cansado, porque como hace pocas horas, lo primero que pierde es la apreciación de las chifras. Entonces tenemos que tratar de mejorar los circuitos ofensivos, que es lo que nos faltó hoy, que siempre hemos tenido claridad. Quizás la decisión de alguien futbolista también, bueno, eso que nos hubiera dado posibilidad. El campo era un jugador muy importante para nosotros, bueno, si pudiéramos contar con el Mudo, Lozano, Alessio, bueno, una cantidad de futbolistas que tenemos apreciados. En la zona ofensiva, que no nos permiten hacer mucha variante, por más que nos intentamos con el mismo futbolista, pero debemos mejorar los circuitos ofensivos. ofensivos, juegan quien juegan, porque es muy cognitiva. Y mostramos solidez, más allá de Lina Rod, que el chivo casi lo aprovecha. Y Carlitos estuvo atento, pero básicamente es eso, y obviamente van a poner la seguridad defensiva que no han encontrado. Profe, y si me permite una segunda, Carlitos Oncevedo está para jugar en la selección, en el trí. Bueno, él está mostrando un gran nivel, el otro día jugó en la jugu, y también jugó muy gran nivel, cosa que habla muy bien de Carlitos, porque tiene una competencia muy difícil en la jugu, pero ahí es muy respetable, él tiene mucho tiempo por delante, y en algún momento le va a ayudar a la situación, y a veces la experiencia de los partidos que están hoy en selección, es importante para el grupo, pero sí, estamos para un gran nivel, cosa que nos alegra mucho, y nos deja muy satisfechos. Gracias, profesor, y mucho a todos. Su presidente, siempre lo estaremos enviando directamente a la gente. Gracias. Gracias.